Y como ya digo, son las 10 y 6 minutos de la noche, vamos a viajar hasta Alemania para dialogar con nuestra principal protagonista de hoy, con la pivote de las guerreras, ex de Granoyers, también estuvo en la liga francesa en dos clubes distintos y ahora está jugando Champions en el Vieti Game, líder indiscutible por supuesto de la competición local en Alemania. Así que saludamos en riguroso directo ya a Kabagasama. Muy buenas Kabagasama, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien, aquí con un poco de frío. Sí, ¿eh? ¿Cuánta temperatura tenéis allí, más o menos? Pues no sé si... Bueno, hoy ha hecho bueno, pero estos últimos días, no sé si entre 13 y 16 o así. Vale, sí, sí, sí. Bueno, aquí en Alicante estamos a 24, para que te hagas una idea. 10 de la noche, 24 grados. Oye, cuéntame, Kaba, jugasteis ayer, ya informamos aquí en el Twitch que habíais ganado y que, bueno, sois líderes virtuales, entre comillas, porque hay dos equipos que han jugado un partido más que vosotras, pero cuéntame cómo es un día pospartido de liga y cuando en menos de 72 horas tenéis un partidazo muy relevante de Champions. Pues eso, ayer jugamos, no sé, tuvimos viaje de cinco horas, así que tampoco fue muy largo, pero sí que es cierto que, bueno, sea viaje largo o sea corto, pues al día siguiente solo tenemos gimnasio y ya está, durante el día y es libre, puedes ir a la hora que quieras. Entonces, bueno, yo aprovecho para, cuando me levanto, no hacer las cositas en casa, irme al gimnasio y después volver a casa. Y esta semana tengo la suerte que está aquí mi madre, entonces, bueno, pues hoy ha sido un poco diferente, que normalmente sí que solo estar más tranquila y poder descansar un poco más, pero bueno, hoy he aprovechado también para hacer cositas con mi madre, porque mañana ya empezamos a preparar el partido de Champions y va a ser un poco más complicado. ¿Qué horarios de entrenamiento barajáis allí en Vieti Game? Pues, estamos entre las tres y como muy tarde, seis, más o menos, depende del día y días que a las tres convivio, entonces igual sería, pues, a las tres y media empezamos hasta las cinco, hay días que empezamos a las cuatro y tal, pero normalmente, como muy tarde, seis cuarenta y cinco, o sea, ya estamos fuera. Imagino que, claro, doblando miércoles, domingo o miércoles, sábado, casi siempre, no habrá muchos días de doble sesión, ¿no? Tampoco. No, de hecho, desde que empezamos, eso, pues, con los partidos de Liga y Champions no hemos tenido doble sesión y yo la verdad es que lo agradezco. Ya has tenido una pretemporada bastante dura, ¿eh? Que hablé alguna vez contigo y estabas sufriendo. Sí, sí, sí. La verdad es que lo agradezco porque, bueno, el cuerpo también necesita descansar y al final, igual, los partidos de Liga, no, porque sí que es cierto que rotamos muchísimo, porque se puede, ¿no? Y en Champions sí que es cierto que después de los partidos de Champions, pues, el cuerpo se nota muy cansado y tener ese descanso, pues, va bien, ¿no? Oye, la pretemporada ha sido, como decía antes, muy dura, ¿no? ¿Te ha sorprendido el nivel físico en relación a Francia? No te voy a decir a España, pero en relación a Francia. Pues, la verdad es que sí. O sea, en Francia yo ya había pensado, hostias, aquí... Es cierto que es diferente, porque pienso que en Francia es mucho más fuerte en el sentido de, pues, igual cargan mucho más a nivel de pesas y aquí no, aquí era todo carrera. Y al final yo decía, hostias, vale, vengo aquí. Dos meses de pretemporada. Dos meses. O sea, es que me parece una barbaridad. O sea, que al final, entre mes y mes, tienes una semana de descanso, que dices, sí, bueno, una semana de descanso, descansas, entre comillas, porque te mandan, porque, claro, no vas a estar un mes, parar una semana y volver a empezar, entonces, te mandan trabajo y vuelve y es como, vale, otro mes, ¿no? En España que tienen un mes, ¿no? Y eso está acostumbrada, pues, eso, a un mes de pretemporada. En Francia hice un mes y dos semanas, creo, que al final dices, bueno, vale, está bien. Pero, claro, dos meses, dos meses da para mucho. O sea, muchísimo. O sea, aquí fue de locos. Para mí la verdad que fue como, hostias, Cava, bienvenida a Alemania. Oye, claro, al final el técnico ha hecho la base porque supongo que la filosofía del equipo, por lo menos lo que estamos viendo desde fuera, es que corréis mucho, ¿eh? Sí. Bueno, de hecho, lo bueno también es que es el mismo equipo que tenían la temporada pasada y las nuevas somos las pivotes. O sea, que al final, y el puesto de pivote tampoco es que cambien gran cosa, ¿no? Entonces, ya venían con una base de la temporada pasada y más los dos meses de adaptación más hacia las pivotes. Porque al final los entrenos, de verdad, eran más enfocados a, vale, Cava, pues, esto, son estas jugadas, te colocas aquí y vas a estar haciendo un mes entero dos contra dos con las jugadoras para coger ese feeling porque vamos a empezar ya en septiembre y lo necesitamos, ¿no? Pues eso. Entonces fue como un mes de, vale, preparación física y el otro mes de, vale, pues ahora relación con el pivote. Porque al final, entre ellas, ya se conocían de la temporada pasada. Claro, es que al final sorprende más todavía la velocidad de juego que tiene el equipo y esa capacidad de contraataque con jugadoras tan grandes en primera línea, en realidad. Porque, claro, Smitsch, Kutlak, Dulfer, es que son todas grandes. Sí, la verdad que, bueno, no sé cuánto me dirán, pero yo me siento, a veces me siento bajito al lado de las chicas porque digo, ostias, es que son, en verdad, son muy grandes. Sí, tú eres un 80, ¿no, Cava? Sí. Son muy grandes, pero son muy rápidas. Sí, sí, sí. Entonces es, no sé, yo las veo y digo, madre mía, chicas, corred por mí, puta madre. Contenta con, bueno, con la alimentación que te dan en seis metros, porque, claro, las pivotas al final dependéis de que os pasen la bola a las primeras líneas. ¿Estás contenta? Ocho goles en liga, creo que llevas. Sí, la verdad que estoy muy contenta. De hecho, no me esperaba, no, tanto juego en tan poco tiempo que al final estamos a principios de temporada. Y ya desde el primer partido, o sea, ya quisieron jugar conmigo y al final también, cuando vienes nueva de un equipo, ¿no? Sí que es cierto que igual las compañeras, ¿no? Pues igual se lo piensan más de una vez, ¿no? El dar el pase porque no hay ese feeling. Pero con ellas, la verdad que fui tú como muy rápido. Es lo que digo, al final, con tanto tiempo también de pretemporada, pues ayudó también a que pues pudieran tener ese feeling con algunas compañeras. Hay otras que, hay unas más que otras que juegan con el pivote, pero que muy bien al final, con los goles, ya no goles, sino también los penaltis que provoco. Entonces, bueno. Bueno, también es verdad que si te pasan siete y metes seis, pues al final le das confianza para que te vuelvan a pasar, ¿no? Sí, 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 sí. Desde luego, desde luego que sí. Yo también supongo que es el estar bien en el equipo, el sentirme cómoda también con las chicas, ¿no? Al final, si siento que tienen confianza en mí, pues oye, yo echar para adelante. Correcto. En Liga, Cava, ¿habéis jugado tres partidos? Como decía antes, ¿habéis ganado los tres partidos? Los números son increíbles realmente. Más de 37 goles de promedio por partido y menos de 21 goles en contra. O sea, estamos hablando de un promedio de diferencia de ventajas de 15-16 goles en cada partido. Me imagino, bueno, me imagino no, ya sé que no han llegado los rivales complejos de Alemania, pero no sé cómo enjuicias este inicio y, sinceramente, si crees que hay algún equipo que os pueda poner en aprietos, porque el Dortmund ya no es el que era tampoco. No, es que es eso. Igual quizás te diría el Dortmund, igual te diría otro equipo, pero aún así me sabe mal, ¿no? Pero sí que es cierto que no hay ningún equipo que diga, guau, que nos pueda, no, que pueda estar de tú a tú. Y si pasa es porque nosotras no estamos jugando bien, ¿no? Que a veces pasa que, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Que el equipo baja de nivel y al final, pues el equipo rival, ¿no? No se viene arriba y tal. Pero también te digo que es muy complicado porque es cierto que nuestro equipo en la liga sabemos que vamos a ganar y que tenemos que ganar también, que es una obligación para nosotras ganar, y que vamos ganando de 15 y queremos ganar de 20. Si vamos ganando de 20, queremos ganar de 21. ¿Por qué ganar de 20 si puedes ganar de 21, no? Esa es un poco la filosofía. Claro, al final el instinto, entre comillas, asesino ese de los equipos que están a otro nivel al final. Yo creo que, no sé, tiene que ser complejo separar esa línea de eso, tener un partido sentenciado en liga. Por ejemplo, el de ayer, imagínate, 45 minutos de partido, ya nos van a dar la vuelta. No sé si la cabeza se te va mucho ya al fin de semana o no. No, la verdad que no, porque es eso, porque estamos pensando en, ok, vamos ganando de 15 o de 10, de 15, pues si podemos marcar 5 goles más, pues vamos a marcar esos 5 goles más, ¿no? Entonces es eso. Y una vez que se acaba el partido, es como, vale, ok, se ha acabado el partido de liga, pues ahora estamos en el de Champions, ¿no? Pero una vez que, hasta que no se acabe los 60 minutos, el equipo está dando el callo hasta el final. Vamos a la Champions. A ver, el inicio, para mí ha sido brutal, a pesar de que se os escapó un punto el otro día contra Cheseme, ¿eh? Pero las sensaciones, ¿eh? Fuera de los resultados, no sé si estás de acuerdo, pero la imagen pinta muy, muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que, o sea, que muy bien. Tengo que decir que el último partido, sí que es cierto que nos acabó el partido, nos quedamos un poco chof, el equipo, porque fue como, hostias, se nos ha escapado un punto, ¿no? Pero sí que es cierto que entramos al vestuario, ¿no? Y una compañera dijo, bueno, chicas, no sé vosotras, dice, es mi primer partido aquí en Bucarest y he sacado un punto, o sea, y yo pensé, es verdad, claro, o sea, en la vida has jugado, o sea, y vienes aquí contra un equipazo y le sacas un punto en su casa, lo difícil que es eso, ¿no? Sí que es cierto que al final dices, hostias, vale, pues podríamos haber ganado, sí, porque al final este punto también es valioso y, bueno, y nos vamos, bueno, y nos fuimos contentas, al final nos fuimos contentas y creo que el equipo está rindiendo, está rindiendo muy bien. Sí, al final. Hay gente que no se lo esperaba, la verdad, por muchos comentarios que recibo, ¿no? De gente, hostias, Kava, estáis muy bien, es cierto, estamos muy bien, pero porque creo también que es un equipo diferente, igual, hay equipos que corren, no te diré que no, pero nosotros corremos muchísimo, corremos muchísimo, entonces, pues, nos da pie también a marcar muchos goles, ahí está, entonces yo creo que esa es nuestra ventaja. Sí, y además, quería destacar un poco el colectivo, ¿no? El potencial coral que tiene el equipo, porque, a ver, que no vamos a descubrir ahora a Xenia Smith, a Carolina Kulak, a Dulfer, a ti sin ir más lejos, a Maidov, a Verónica Mala, o sea, sois todas jugadoras, por supuesto, de primer nivel, pero no hay ninguna superestrella estilo Mork, estilo Reistad, estilo Oftedal, estilo Greysadie, al final yo creo que también esto es un, bueno, un punto positivo, digamos, ¿no? Que no dependáis de ninguna. Sí, desde luego, es que encima en todas las posiciones, ¿eh? No es solo que digas, vale, pues, la lateral izquierdo, que es la que más marca, pues, nos quedamos con ella, no, pues que igual tienes a la pivote, tienes a la central, tienes también a los extremos, ¿no? Y es eso, o sea, que al final tienes que estar pendiente de todas, que eso es muy difícil también, es muy difícil, a veces cuando tienes un equipo que dices, vale, pues, es la central, ¿no?, que lleva el cotarro, entonces vamos a estar más pendientes de ella, y dejamos a las laterales que decidan, ¿no? Muchas veces se plantea así el partido, no, entonces las cosas te salen, pero cuando no sabes qué posición dejar, porque todas aportan en ese equipo, eso es complicado de plantear un partido así. Eres titularísima, no sé si te esperabas jugar tantos minutos cada partido, pero te sientes importante, ¿no?, en el equipo. Sí, la verdad que sí, de hecho no me lo pensaba, de hecho vine aquí y pensé, bueno, cabrón, el primer año, ¿no?, y en Champions, a ver qué tal, no sé, no sé qué, cómo irán las cosas, y es cierto que desde el minuto uno mi entrenador confió en mí y dije, pues ya está, cabrón, al final no tienes que hacer nada nuevo, ¿no?, entonces, pues eso, seguir trabajando, hacer lo que hago y ya está. Sois el mejor ataque y la mejor defensa de la Champions, es verdad que estamos en el inicio, pero hablamos de 114 goles en tres partidos con 151 lanzamientos, eso estábamos hablando de más del 75% de eficacia, que es que me parece un escándalo los números, ¿eh? Sí, la verdad que es una burrada, la verdad que sí, pero bueno, tengo que decir que los entrenamientos lanzamos muchísimo, lanzamos muchísimo, el entrenador, pues eso, es muy exigente con los lanzamientos y, bueno, y uno misma también, ¿no?, es exigente con los lanzamientos. Yo, por ejemplo, quien no me haya visto jugar, tengo un armado peculiar, tengo un armado peculiar y aquí lo estoy trabajando muchísimo, que lo he trabajado durante toda mi vida, ¿eh? Los entrenadores que he tenido lo han trabajado conmigo, pero aquí es cierto que el entrenador está mucho más encima, ¿no?, porque, bueno, pues eso, con los entrenamientos, pues tenemos muchos lanzamientos y entonces, pues, hace mucho hincapié a que hay que lanzar y hay que lanzar bien, sobre todo, no lanzar porque sí, ¿no?, entonces yo creo que también es un poco por eso. 38 goles de media en Champions, es que, en serio, no hay mucho más que decir, pero es que aparte del ataque, que es el mejor de la Champions, también tenéis la mejor defensa por ahora, 71 golas en contra solo. Cuéntanos, ¿cómo defiende el equipo y qué diferencias hay respecto a tu trayectoria anterior? Pues, yo creo que es, es que es un 6-0 mutante. Yo estoy mutante porque es cierto que de repente las segundas te suben arriba y nuestras segundas te pueden subir hasta medio campo y te van a bajar porque tienen esas piernas para bajar, ¿no? Eso es lo bueno. De que tenemos, bueno, tengo compañeras muy rápidas que pueden hacerlo. Por ejemplo, yo sí que es cierto que no puedo hacerlo, pero puedo aportar otras cosas. Entonces, pues jugamos un poco con eso, ¿no?, con la rapidez de piernas de las jugadoras, de poder subir y bajar, de que ahora, vale, pues ahora me quedo y cuando no se da cuenta la atacante, pues voy a por ella. Y después, la portería que tenemos también, bueno, pues está muy, muy bien. Pinta bien. Vamos a lo del sábado, a lo del domingo, perdón, porque eso es un partidazo, pero increíble. Me imagino que tienes muchas ganas por todo, ¿eh? ¿Por qué es en casa? ¿Por qué son las actuales campeonatos de Champions? Y sobre todo porque, bueno, viene una colega tuya a verte. Pues sí, sí, viene mi hermanita pequeña, como le digo yo. Sí, la verdad que muy guay. Estoy con muchas ganas de jugar en este partido, ¿no? Para eso estamos, ¿no? A todo el mundo le gustaría jugar un partido de este calibre y pues voy a tener la suerte de jugarlo en casa. Y encima contra Lisa, ¿no? Le dije, digo, hostia tía, digo, qué pereza me da defenderte, de verdad. De verdad, porque madre mía, la tía me saca una cabeza. La tía me saca una cabeza y voy a tener que estar todo el rato delante de ella. De verdad, pero muy bien. La verdad que con muchas ganas de jugar el partido. Ya deduzco que os habéis vacilado esta semana, ¿no? Sí, sí. Yo más que ella porque, claro, al final, ella viene de ser campeona de Champions, ¿no? Entonces, claro, le dije, digo, aunque le dije, ¿tengo que decir que a tus 20 años, tío? Digo, que te tengo que decir, ¿esta niñata? Digo, que va a venir a mi casa a decirme, oye, pero vas a jugar contra el campeona de Champions, ¿vale? No, la verdad que yo sí que la he vacilado mucho. Yo sí. Soy muy buena. Pero bueno, yo me alegro muchísimo por ella, la verdad, porque creo que está muy bien, está muy bien. Y da gusto, ¿no? Verla jugar a este nivel, la verdad. Sí, sí, sí. La verdad es que está progresando una locura. Bueno, a la gente que esté viéndonos en el chat, que si tiene alguna pregunta para acá, va a que la ponga por ahí y luego se la hacemos al final. ¿Qué es lo más peligroso? Claro, al final, un equipo en Noruego con tantos recursos, yo creo que es difícil resumir, pero no sé, ¿qué habéis preparado más en profundidad? A ver, tengo que decir que aún no hemos visto nada de Vipers, pero bueno, por lo que he ido viendo y por lo que se sabe, no, pues yo diría que el juego... Es que voy a empezar a decir, el juego con el pivote, la primera línea, las extremos, la portería, es que es todo el equipo. Entonces, no te podría decir, buah, pues esto en concreto, ¿no? Yo creo que es todo el equipo y después sí que es cierto, pues que tienen jugadoras que habrá que estar más atentas, pero al final son todas, ¿no? O sea, que igual si te quedas con Ana, pues igual está lisa en el pivote, si te quedas con tal, pues es así, no sé. Al final, bueno, el cambio principal de Vipers ha sido la salida de Mork y la entrada de Viajireba. No sé si estás de acuerdo conmigo, no sé si lo has hablado con Lisa, yo creo que conecta más Viajireba que Mork con el pivote. Sí, sí, la verdad que sí. Y creo porque al final la tía pues tiene uno contra uno que al final no la puedes esperar abajo y te vas arriba a buscarla, pero es que después, claro, te encuentras con las pivotes que tienen, que te aparecen por ahí y es como, vale, así de fácil, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que, bueno, que tiene mucho más juego con pivote. Sí, yo sí que lo pienso. La verdad. Es que, claro, lo de la Champions es que no para. O sea, después de Vipers todavía estamos en la mitad de la primera vuelta del grupo, pero es que luego os queda Krim, Odense y Brest. No sé si tú piensas que tu grupo es más fuerte que el otro o no. Sí, sí, desde luego. De hecho, cuando salieron los grupos y lo vi, me dice, madre mía. Dije, vaya, este es el grupo de la muerte. O sea, que al final que dices, sí, Giorg está en el otro grupo, sí, ok, pero es que en el nuestro. Mets está en el otro grupo, sí. Pero es que en el nuestro, o sea, no tienes... Bueno, quitando, y con perdón, la verdad, quitando el equipo de República Checa, El Checo, Ballying, Most. Eso es. El Most diría que los demás estamos ahí, ahí. O sea, todos. Todos. Y al final, puedes ir a no jugar contra Krim y perder, pero es que pueden venir ellas aquí y las ganas, o sea, que al final no puedes saber. No puedes saber. Sí, la verdad es que sí. Este año yo pienso que el hecho de que no jueguen los equipos rusos ha hecho que, bueno, que haya uno o dos equipos de menor nivel, uno en cada grupo, pero es un potencial gigantesco lo de la Champions. Notice, Pares, ¿con qué jugadora te hace más ilusión jugar en Champions? ¿Contra qué jugadora te hace más ilusión jugar? Pues, la verdad que me hacía ilusión jugar contra Dembélé, Siravá Dembélé. Porque desde pequeña me ha gustado muchísimo y eso, y jugar contra ella, la verdad que me hizo muchísima ilusión. No le he pedido una foto porque pensé, pero vaya, sí, sí, que le hubiese pedido una foto. Contra Sadie también, pero contra Sadie ya había jugado, pero es una jugadora que me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. La visión de juego, la visión de juego que tiene todo, o sea, me encanta, la verdad. Sí, es que has dicho dos muy top. El otro día, de hecho, Jenny nos contó aquí que Siravá está entre su top 3 de mejores extremos del mundo para ella, claramente. Sí, la verdad que, me encanta. Oye, dice aquí Xavi en el chat que Ike Romero está entrenando al equipo de chicos. No sé si, me refiero, no sé si os veis, si habéis hablado, si os habéis cruzado. Sí, de hecho, bueno, a veces entrenan después de nosotras y nos vemos y hablamos un poco. También, bueno, su pareja Laura Steinbach, que también jugó en Granollés y jugamos juntas. Crack. Sí, entonces, con ella también he hablado y la verdad que muy bien. Da gusto tener españoles aquí, aquí cerquita, por si pasa cualquier cosa, para no sentirme sola también. Eso te iba a decir. Es que, claro, es la única española que está en Alemania este año. Es verdad que luego en Francia hay varias, en Rumanía hay varias, pero, bueno, al menos en Vipers están Lisa y Nerea, que están juntas, aunque Nerea todavía no esté jugando, pero sí, siempre es mejor que haya gente española de vez en cuando por ahí cerca. Por cierto, ¿qué diferencias has encontrado? No sé, resalta las que más quieras, pero no sé si en estructura, en juego, en panorama mediático, en presupuestos seguro, pero ¿qué diferencias hay entre el balonmano español, francés, alemán, que has estado ya en las tres ligas? Pues... Pues mira, de estructura diré que creo que la mejor es Francia. O sea, bueno, sin duda. Aquí sí que es cierto que en mi club está muy bien, pero hay otros clubs que aún les falta, incluso la federación también, por lo que he escuchado a las chicas también, pues es un poco, ¿no? que les falta un poco y en Francia sí que es cierto que la estructura que tienen es brutal. O sea, es brutal, es lo que más me gustó de allí. O sea, tienen la asociación de jugadoras, o sea, que va parte a la federación, va parte de todo, o sea, es espectacular. Es espectacular, la verdad. Y después, a nivel deportivo, España, como no, a nivel táctico, es otra cosa. O sea, creo que les da, les da mil vueltas aquí en Alemania y en Francia sobre todo también. Después en Francia es mucho más físico, mucho más, pues uno contra uno, contacto, aquí es mucho más, juego mucho más rápido, mucho más, eso, rápido llego, te lanzo, me voy, contraataques. El tema de la afición y de los medios de comunicación en vuestro club, por lo menos, Cava, ¿cómo es? ¿Cuánta gente puede ir a un partido de Champions bueno y demás cada fin? Pues mira, el primer partido de Champions que jugamos aquí, no sé si habían, no sé si casi 2.000 personas, diría, creo, o algo así. Sí, más o menos. En Liga sí que es cierto que hay muchísimo menos, no sé si llegará a 200 personas o así, sí, la verdad que en Liga poquito, poquito y no sé si es porque es como, vale, son ellas y van a ganar de 20 que al final para el espectador igual el partido, pues ver un partido de un equipo que gana de 20 pues igual se te hace pesado, se te hace aburrido, es que no sé si es por eso o porque por en sí el balonmano aquí no, no porque al final en Champions es eso, no pasas de casi 2.000 personas a 200 o sea, entre semana tienes 200 y el fin de semana tienes casi 2.000 personas, ¿no? Entonces, no sé si es por eso o porque, no lo sé, es eso, la verdad. Nos recuerda también Xavi Rodríguez que, bueno, ¿has visto a Mireia que también está por ahí? Pues no la he visto pero la voy a ver este fin de semana, este fin de semana es de los encuentros, ¿eh? Vale, vale, vas a tener afición, ¿no? Antes del partidazo, ahí, bien, bien, aprovecho para preguntarte por selección, bueno, no sé si has seguido mucho los cárpatos porque no se podía ver tampoco de manera muy, muy fácil, pero, no sé, ¿te llama la atención algo de los resultados con esas dos derrotas y con la victoria contra Austria o crees que forma parte del proceso sin más? No, yo creo que forma parte del proceso, bueno, al final también había jugadoras que debutaban, no era una mezcla un poco de, pues, un poco de jugadoras veteranas con jugadoras jóvenes y que acaban de llevar la selección y es eso, cada cosa, ¿no?, su proceso, tiene su tiempo y bueno, y el equipo, pues, no han tenido tiempo tampoco para entrenar, o sea, que tampoco es que digas, va, va, van a sacar resultados aquí de la nada, ¿no? Entonces, pero yo creo que es que no vi los partidos, pero, bueno, contra Rumanía se perdió de poco, pero tengo entendido que, bueno. Lo voy a decir yo, espera, espera, lo voy a decir yo. Tenemos entendido que el arbitraje fue casero, de manera diplomática, vamos a decirlo de manera diplomática. Sí, bueno, yo estuve, o sea, hablé un poco con algunas compañeras y las sensaciones fueron buenas, ¿no? Entonces, creo que nos debamos de quedar más por eso, no que con los resultados. Oye, quedan 28 días para que arranque la cita continental. Aquí en el chat están diciendo que tú vas seguro a la selección. No sé tú qué opinas. Pues ojalá, ojalá, yo trabajo para eso, ¿no? A todo el mundo le gustaría jugar un europeo, ¿no? Que al final, pues es mejor que el mundial porque, bueno, por los equipos que hay y es mucho más exigente. Entonces, pues poder estar en un europeo algo más en el currículum, ¿no? Y poder disputar pues contra las mejores elecciones. Además, es el primer europeo que ya tiene incidencia olímpica para París 20-24. Le preguntamos esto a las que no fueron a esta concentración. ¿A ti te llamo Prades también? Sí, yo hablé con Prades. Vale, vale. Sí, sí, yo hablé con Prades. Vale, ok. No, le preguntamos también a Silvia Navarro el otro día y sí, parece que más o menos ha dado explicaciones a quién ha ido y a quién no ha ido. Faldarán 10 días, Cava, para que salga la lista. ¿Tienes, cuando se acerca ese momento, ¿tienes ese nervio o eres tranquila? No, un poco de nervios, un poco de nervios, sino que al final, no, pues yo quiero estar en la lista, ¿no? Y es como, ostis, vale, me va a llamar, no me va a llamar, ¿qué va a pasar, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, pues paso igual un poco unos cuantos días, ¿no?, de incertidumbre de, ostis, del teléfono. Vale, ¿me llama, no me llama? Y si me llama, pues ¿por qué me llama, ¿no? Que al final, que te llame no quiere decir que vayas. Claro. ¿No? Bueno, ya queda menos. Es que, claro, encima, es que encima, en pivote hay mucha competencia. Lo comentamos siempre, que es la demarcación donde más difícil es elegir, ¿no? También va por cuestión de, bueno, de gusto es lo primero, porque aquí en España ya sabes que todos somos seleccionadores, todos haríamos nuestra lista particular, pero me refiero en cuanto a condiciones de cada pivote, ¿no? Me refiero, algunas tenéis un equilibrio mejor entre ataque y defensa, otras sois muy ofensivas, otras son muy defensivas. ¿Tú cómo te definirías, Cava? Me refiero, de porcentaje, ataque, defensa, si el equilibrio perfecto fuese 50%, 50%, ¿tú cómo estarías? Pues yo creo que más en defensa, ¿eh? Hasta tengo que decir que me gusta más defender, también. Ah, vale. Tengo que decir que me gusta más defender, pero creo que en defensa, no sé, o sea, sí, pero vaya, creo que estoy un poco, o sea, no digo que sea mal atacante, pero creo que estoy 50-50, vamos a dejarlo. Vale, vale, vale. La última del euro, tres rivales de la primera fase, Montenegro, que son anfitrionas, primer partido con todo lo que eso conlleva, después Polonia y después Alemania, que, joder, tú conoces súper bien a las germanas. ¿Cuál te parece el partido más difícil? ¿Montenegro por su condición de local y por ser el primer partido o Alemania porque, joder, es que yo digo que Alemania me flipa, el otro día jugó contra Francia dos partidos, perdió los dos, pero es que tuvimos la oportunidad de verla y van ganando en el minuto 45 en los dos partidos, Alemania. Pues sí, pues es complicado, ¿eh? Porque es lo que dicen, al final Montenegro, pues juegan casa, ¿no? Es un equipo, como decía Jenny, que vi la entrevista, ¿no? Muy como nosotras y tenemos que tener cuidado y después está Alemania que con el cambio de seleccionador que es mi entrenador, el equipo parece otro, o sea, y es cuestión de tiempo, de que tengan tiempo para, ¿no? Para ponerlo todo conjunto y salir hacia adelante, así que no lo sé, o sea, que parece que no, pero es un grupo que hay que tener cuidado, ¿eh? Es que igual nos estamos confundiendo, ¿no? Sobre todo yo me incluyo y me culpo, o me responsabilizo por lo menos, porque claro, como no vemos a Francia, Noruega, a Países Bajos en nuestro grupo, nos pensamos que es un grupo fácil. Eso es. Y la verdad, a mí no me parece un grupo fácil, incluso Polonia, es que al final si no sales al 100%, incluso Polonia te puede ganar, entonces, claro, ya estás. Montenegro, encima el primer partido, que al final igual tienes los nervios del primer partido, juegas, en su casa. La afición estará, vamos, aquí, entonces, claro, es un partido súper difícil también. Y ya, claro, tienen el plus de jugar en casa, de estar con su gente, entonces, después te viene Polonia, que al final, pues bueno, depende cómo te salga el partido, si tienes que hacer un buen partido para ganar y irte tranquila, y después te viene Alemania, que claro, te lo va a correr todo, que al final dices, tenemos que estar atentas, o sea, es que no, no me parece un grupo, un grupo fácil, y no me parece que nos, que nos tengamos que relajar, y deciros, sí, vamos a pasar de grupos, pues no, no habrá que jugar los partidos primero. Seguro, muchas ganas tenemos de europeo, te hago la última, ¿cómo llevas el alemán, y cuál es el idioma de entendimiento del equipo, el vestuario? Pues el alemán complicado, es muy difícil, la verdad que es muy complicado, pero bueno, hablan en alemán, o sea, todo, todo, conmigo hablan en inglés, pero sí que es cierto que a veces, pues intentan, pues eso, decirme ya cositas en alemán, para que vaya, no, pues un poco que me suenen las cosas, pero es muy complicado, estoy dando clases de alemán, por lo menos, pero, me es difícil, la verdad que me es un poco difícil, pero bueno, creo que, al estar ahora en Champions, ¿no?, pues, y ser el único equipo alemán, pues prefieren lo que se hable en alemán, pues, ¿no?, y entre nosotras también, por cuando estemos en la pista, ¿no?, y que, pues bueno, si no se enteran, no las cosas, pues mejor. Pues sí, pues sí, no, la verdad es que, yo he intentado hacer la gran, gracia, y he buscado una frase en el traductor, le he dado al altavoz, para ver si la podía pronunciar, y he dicho, vale, no voy a hacer la gracia con Cava, no la voy a hacer, paso. La verdad que es súper complicado, es que encima, y es cierto, porque yo cuando no estaba aquí, me decían, es que los alemanas, hablan como si estuviesen enfadados, pero es que es verdad, es que es verdad, yo en mis primeros días aquí, escuchaba a mi entrenador, y ponía cara de, pero ¿por qué nos echa la bronca?, y venía mi compañero y me decía, no, no, Cava, o sea, está bien, no nos está echando la bronca yo, es que, ¿y por qué chillan?, me dicen, no, no, es que hablan así yo, vale, o sea, pero es cierto que hablan, o sea, en plan, con un tono bastante... Sí, sí, parece que tengan la voz más grave que el resto del mundo, aparte. Sí, 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 total, total. Bueno, vamos a decirlo en castellano, pero sí que sé una palabra, Supa Cava, eso sí, eso me dio muy buen rollo cuando lo vimos a tu compañera, le leímos los labios y enseguida te escribimos en plan, oye, Cava, ¿esto qué significa? Pues yo pensaba que decía Super Cava, y ya me dijiste tú, no, que Supa es como guay o como estupendo, bien, algo así, ¿no?, como un grito de ánimo. Pues lo dicho, Supa Cava y mil gracias por haberte pasado por aquí por Deporte 100% a estas horas, 10 y 40 de la noche, mucha suerte y la buena para ti y para Elisa el próximo domingo, que gane la mejor, disfrutad mucho y os seguimos muy de cerca las dos. Muchas gracias. Buenas noches, Cava, adiós. Buenas noches.